¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar la colección de Astrophytum desde los más grandes hasta los más pequeños y espero que los disfruten. Es la colección completa de Astrophytum. Vamos a verlos. Bueno, empezando por el guardián. Aquí tenemos la calavera, que son los Astrophytum Kabuto. Los tengo en la parte superior de aquí de las escaleras. Entonces, estos dos tienen nueve años. Hay unos Astrophytum Kabuto V-Type y otros que solo son Kabutos. Hay unos que son Snow. Ya van a florecer, miren. Aquí este es un, es, tiene, casi parece Snow. Todos los de arriba son los Kabutos. Algunos tienen ya reventadas. Cuando los riego, después de que han estado deshidratados mucho tiempo, pues luego revientan. Aquí, este de aquí, es el que le llegó el Spider. Yo lo bauticé como Spider, porque tiene como unas arañitas ahí, unas formas de araña. Todos estos son Kabutos de nueve años. Este es uno de nueve años también. Todos los sembré al mismo tiempo. Este es mi primera siembra que hice de Astrophytum y este salió Bicéfalo. Aquí está. En la parte que sigue, tengo los Astéreas. Que ya también van a florecer todos. Estos son las formas originales de Astéreas. Este tiene forma de Star Shape, pero es, es un Astéreas normal. Este es el más grande que tengo. Todos tienen nueve años, pero este ha crecido bastante. Ahí está la flor. Casi se abre. Este es el que más me gusta porque la forma de este Astéreas, digamos, que es el más, que se asemeja más a la, a los de Hábitat. El tono de, de, de verde. Me gusta mucho. Y está bien aplanado. Este tiene una forma muy, de sus estigmas, tiene una forma muy, muy padre. También me gusta mucho. Este es un poquito diferente. Este también está bien aplanado, miren. Sus Astéreas, digo, sus estigmas están ordenados de diferente forma. Este tiene un poquito más de estigmas. Pero todos estos son Astéreas originales. Toda esta parte. En el siguiente nivel, tengo ya más revueltos y son, estos son más, de edad más pequeños. Pero, este tiene una forma muy padre. Todos estos son de mis semillas. Estos, estos son de los, tienen como cabutos. Se está, ya se está definiendo más. Todos estos son de mis semillas. Aquí ya entran estos dos, que son Kikos. Se los compré a Anok. Pienso que tienen alrededor de cuatro o cinco años de edad. Y estos dos V-Type, que también se los compré a ella. Ya van a florecer. Conmigo tienen como dos años esos. Estos de aquí son de mis semillas. Estos cinco que están aquí son cabutos. Estos, y estaban todos juntos en una maceta tipo bonsai. Y crecieron menos. Estos están más enanos, porque tenían poco espacio. Pero tienen ocho años. Digo, nueve años. Son de la siembra de nueve años. Todos estos. Acá en la parte de abajo, tengo los más pequeños. Aquí hay unos super cabotó, de tres cabezas, tricéfalo. Y luego tengo unos variegados. Asterias variegados de Anok, que compré. Son cuatro. Le compré a este grupo de asterias variegados. Ya también van a florecer estos dos. Y este también. Y luego tengo estos dos, que son de Star Shape. También son de Anok. Star Shape Nodum. Están muy bonitos. Este es bicéfalo. Y este, pues, es un no normal. Y acá de mis semillas, tengo estos dos. Y luego, yo bajé ahorita los, estos dos V-Type, super cabotó V-Type. Porque, no sé por qué no han querido sus flores, sus botones, los abortan. El año pasado no florecieron. Entonces, ahora los voy a poner en la parte de abajo. Estaban a mero arriba. Los voy a tener aquí abajo. A ver si logro que florezcan. Que es que se logren esos botones. Porque luego se hacen como bolita y no funcionan. Vamos a ver si este año sí tengo semillas de estos dos. Porque este se lo compré a Anok. Este está pequeñito. Ya tengo como tres años que se lo compré. Estaba bien chiquito. Y ha crecido bastante aquí. Este lo compré aquí por Ebay, en Estados Unidos. Ya tengo con él como seis o siete años. Ya está bien grandote. Y aquí tengo unos de dos años. ¿Se acuerdan uno que selló que era el pepino? Miren, es este. Ya se transformó. Estaba todo alargado como pepino. Pero sus estigmas están bien bonitos. Tienen una forma muy especial de ordenados. Me gusta mucho. Es el pepino. Y este es un kabuto de los míos. De mis semillas. Y por acá tengo el Miracle. Que se lo compré a Apor. De Tailandia. Le compré un par, pero el otro murió. Y este pues va muy bien. Vamos a ver. A ver si logramos semillas más adelante. Allá tengo las siembras. De unos. Unos que. Unas semillas que le compré a ella. Ahorita se los voy a mostrar la siembra. Para que vean el avance. Miren, aquí está la siembra de Miracle. Eran 10 semillas. Tengo 6. Sobrevivientes. Estos dos pintan bien. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ya están pintando con características de Miracle. Y este también. Estos dos pues todavía no. Este y este. Acá tenía otro. Se lo injerté. Vamos a mostrárselos. Y miren, este es el que injerté de Miracle. Y injerté el rabo. Pues para. Para ver que. Nunca había injertado. Rabos. A ver. A ver que. Que resultados da. Pues este va bien. Y voy a sacar semillas de Miracle. Ahí van. Y miren el. El. Este snow. Lo puse ahorita acá. Donde le entra sol directo. En un ratito. Vamos a ver si se motiva a florecer. Que. Ayer estábamos platicando. Un grupo que. A lo mejor necesita más sol. En este caso va a ser sol directo. Que entra un rayo aquí por la entrada. Del invernadero. Entra sol directo. Entonces. Espero que eso lo motive a florecer. Está bien tapado. Entonces. Pues vamos a ver. Si funciona. Aquí tengo un arreglo de. Cabutos. Una zombie type. Es una. Micro hábitat. Aquí lo cochón que hice. Una maceta de. De madera. Bueno. No era maceta. Pero yo le hice maceta. Y pues hice aquí una. Un micro hábitat. De. Cabutos. Super cabutos. Un micro hábitat. Y miren que. Que padres están estos. Las formas. Están muy. Chidas. Y también son de nueve años. Pero los mantengo ahí. Chiquitos. Porque. Pues no tienen mucho espacio. Parece que están. Como. Tipo bonsais. O. O.